¡Aaah! Amigos, no para de llover. Es insoportable ya que llueva tanto tiempo. Vimos hace días que no para de llover. Basta, loco, basta. Quiero lavar la ropa. Buen día, gente. ¿Cómo andan? ¿Me tienen acá? Un nuevo día. La verdad, sí empezamos este vlog bastante tarde. Hoy grabé un poquito durante el día porque tuve una situación romántica. Con una persona que no es mi novia. Bueno, ni siquiera es una persona. ¿Qué es el problema? Chicos, estaba editando el vlog de ayer, digamos. Y me agarró una duda con mi cámara porque tenía que grabar una cosita mínima. Y la prendí y vi la pantalla y dije, qué raro esto, tipo, no sé, se ve raro. Entonces hablé de configuración de la cámara. Yo no sé mucho de cámaras y de todo eso. Me aparecían dos opciones de configuración de cámara. No importa, no importa el contexto. El tema es que lo googleé, lo busqué en YouTube. Nadie me daba una respuesta concisa a lo que digo, bueno, le pregunto a ChatGPT, nuestra fiel amiga. Y me dio una respuesta corta, concisa, firme. ¿Entendés? Me encantó. Te juro que le agradecí, boludo. Le puse millones de gracias, te amo. Y me puso, de nada, estoy aquí para ayudar. Si tienes más preguntas o necesitas más ayuda en el futuro, no dudes en preguntar. Buena suerte con tu configuración de cámara y disfrutá tus grabaciones en 4K. Yo también te aprecio. Creo que encontré mi nueva mejor amiga. Arianna, chupame el orto. ChatGPT me está ayudando mucho más. Acá me tienen como todas las mañanas, editando, tomando un matecito. Hace mucho frío. Me preocupa a mí. Rojo, vení. Una testa. No tengo miedo. Me refiero. Pero bueno, después estuve todo el día en la computadora, haciendo cosas, editando lo normal ya hoy en día en mi vida. Desde que empecé estos vlogs, la verdad que me las estoy bancando yo solita. Merezco que te suscribas al canal. Porque encima, la idea que tengo, la originalidad que te traigo ahora... Así que amigos, suscríbete, por favor. Estoy subiendo videos todos los días. Todos los días. Con este video se cumple una semanita de vlogs diarios. Yo te digo que estoy para rato, estoy para rato. Lo que sí necesito, porque el cerebro va, pero en un momento va a quedar bastante mal. Si tenés ganas de verme haciendo algo, comentalo, comentá. Yo me leo todos los comentarios, así que comentá. Pero hoy les traigo una muy cool, muy original. ¿Vieron esos videos? De pido lo que se pide la persona delante. Pido lo de la persona delante mío, tío. No, me pido lo que yo se me cante el orto. Pero me parece piola. Dije, no sé, capaz alguien lo hizo. Y capaz estoy robándome la idea inconscientemente. Dije, en vez de pedirme lo del de adelante, ¿por qué no le pago lo del de adelante? Porque todos le robaron la idea. Le robaron la idea, ni un peso recibo el de adelante. Así que chicos, todos los youtubers que hicieron esto, quédense tranquis. Yo lo hago por ustedes. Me estoy yendo a un supermercado. Y es raro. No sé, me tengo que comprar un par de cosas. Tengo que comprar pasta de dientes. Tengo que comprar papel higiénico. Tengo que comprar un par de cositas. Si en el momento que estoy haciendo la fila para pagar, cuando pasa el adelante mío, le digo, ¡Pará! Usá esta. Usá la mía. Ahí estamos a un par de minutos de llegar al supermercado. Acá me tienen. Llegamos. Vamos a comprar cosas a gente que no conozco. Esperemos que sean buena gente. Por suerte me dejó pasar el auto. Estoy abajo de la lluvia, hijo de puta. Frená un segundo. Gente, ya estamos acá. La verdad te quería dar más gente. Pero claro, es tarde. Así que primero agarré las cosas que necesito yo y ahí arrancamos para la fila. Y ahí en la fila vamos a necesitar a alguien. Me agarré un par de cositas que necesitaba. Son todas pelotudes y les voy a hacer un mini haul rápido de las cosas que me agarré. Pasta de dientes. Un cuadrito. Hojitas. Son todas pelotudes, amigo. Me agarré yerba, alcohol y sopos. Chicos, lávense los adiós. Hay algo que dije una vez que quedó como para mucha gente. Que yo una vez dije tipo, lávense el cuello. Re quedó eso que yo pedía que la gente se lave el cuello. Bueno, también les pido que se laven las orejas, boludo. Quedé traumada en el colegio de sentarme atrás de un chabón que tenía el cuello y las orejas sucias, boludo. Y tipo, yo miraba al profesor y le veía el cuello sucio y le veía la cera dentro de la oreja. Que era tipo, yo sé que es normal tener cera dentro de la oreja. Obvio. Todos tenemos cera dentro de la oreja. Pero a mí me limpiaste el bordecito. Un poco. Así que nada. Y sopos. Clave. Le compré esta comida a mis perros que cada vez que se la doy se vuelven locos. Queso. Uy. Y obvio. Y el otro día hicimos una prueba con unos amigos. Y me dijeron, Lu, vos traes fernet, ¿no? Porque yo siempre soy la que lleve el fernet. Porque siempre compro mucho para mi cumpleaños. Y siempre me termina sobrando. Y el otro día fui, quedaba un fernet. Dije, no. Y ni siquiera quedaba uno entero. Quedaba el culito de uno. Dije, esto no puedo permitir. Así que compré un fernet para tener en ocasiones esas que te agarran de sorpresa, viste. Después, bueno, estamos en pleno verano. Off. Y también, hablando del verano, juguito para el tereré. Y tereré es yerba. Bueno, esas son mis compras que son una pelotudez. Es tipo boludeza que necesitaba. Nada más me falta agarrar café. Y ya estoy para ir a la fila y encontrar a alguien para hacerle este regalo. Voy a agarrar café y vamos a buscar a alguien. ¿Qué dice? Acercarse a alguien de caja. Claro, porque amigo, me va a cerrar el súper. ¡No! Me falta el café todavía. Ahora, ¿dónde está el café? No, la tengo media complicada. Y si no, no es un supermercado que yo... Uy. No es un supermercado que yo suelo venir. Entonces estoy complicada con el tema de encontrar las cosas. Gracias. El tema de encontrar las cosas... Específicas. Porque me di una vuelta así a lo largo. Los fideos tenemos acá. Fideos, galletitas. Salsa de tomate. Acá está el almacén. Leche, acá. ¿Acá será? Acá hay tés. Chicos, estamos cerca, eh. A ver en la próxima. Capaz es esta. Es esta. Acá debe ser. Acá veo tés. No hay café tampoco. ¿Dónde estás, boludo? Estamos en las últimas. Creo que la señora se estaba como yo buscando. Estamos todos buscando. Nos cierra la caja. Acá hay café. Acá hay café. Acá está. Excelente. Lo encontramos. Mi último item. Y nos vamos. La mina que grita tipo por el micrófono. No para de decir que por favor se acerque todo el mundo a la caja. Yo no encuentro el café que me gusta a mí, boludo. O sea, creo que en realidad no está. Así que no me queda otra. Me está gritando, por favor, va a la caja. ¡Va a la caja! ¡Por favor! Güey, flaca, güey. Ahí voy. Ahí voy. Bueno, no queda otra. Vamos a la caja. A buscar a alguien. Y esta parte es la que me pongo nerviosa y empiezo a temblar y a hablar como estúpida. ¿Cómo le digo, boludo? Che. No, le voy a decir. Estoy haciendo un video. Estoy haciendo un video pagándole a la persona adelante. Te puedo pagar tu compra. ¡Ey! Me voy a decir. ¡Qué flecha de nena! ¿Son ellos? ¿Serán ellos los elegidos? Es que lo chusmean el carrito. ¡Ay! Lo tienen cargado. Imagínate que de repente en el carrito tenía, no sé, una Smart TV. ¡Marcabi! ¿Voy con eso? Estoy re nerviosa, amigo. No estoy re nerviosa. Me late el corazón muy fuerte. Bueno, me vine a la primera caja. ¡Oh! Mirá la caja que me vine. La caja 25. Sí, es esta, chicos. Es esta. El 25, por si no saben, es el número que tengo yo con mi novia. Porque, nada, cumplimos mes el 25. Bueno, ¿será esta? ¡Ay! Estoy re nerviosa. No sé si me va a animar. Concha de dolor. Yo creo que estamos en la corte. Vamos a ver. Muy bien. Ya está. Hay que hablar. Ya una. Voy, voy. Chicos, les hago una pregunta. Estoy haciendo un video que le estoy pagando a la persona delante mío la compra que hicieron. ¿Está bien si les pago su compra? Es para un video de YouTube. Si no les molesta, yo pregunto por las dudas. ¿Sí? Pero es real. Sí, 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 es real. O sea, si no les jodé, estaba haciendo un video haciendo eso. Así que vine a la 25 porque es mi número. Y los encontró a ustedes. Así que es su día. Sería 48.241. Se lo ganó. Como un regalo de Navidad. Tómenlo. A coger. ¿Es en serio? Es en serio, es en serio. No, como te voy a joder. Mientras el ticket saliera que está uno. Claro, ahí va, ahí va. Toma. A ver si pasa ahora. Sí, sí, tranqui. Debería. Debería pasar. ¿Pasó? ¿Listo? Bueno. Feliz Navidad. Nos vemos. Que tengan una buena noche. Hasta luego. Genial. ¿Cómo es tu nombre? Porque recién dije, no le pregunté ni los nombres a los chicos. Carla y Nacho. Carla y Nacho. ¿Son pareja, no? Nos amamos Marío y Mujer. Marío y Mujer. Genial. Genial. Porque yo digo, voy a mi número, fui a la 25 y los vi a ustedes encima todos tiernos. Y dije, listo. Son ellos, ¿entendés? Como que dije, listo. Son buenos. Así que, bien ahí, bueno. Buenas gracias, che. Te bendigo. No, igualmente. Bueno, tengan lindas fiestas. Nos vemos. Hasta luego. Bueno. Re copado. Ya me olvidé el nombre. Me puse una estúpida. Pero bueno, me paró. Me agradeció. Ay, chicos. No saben lo mal que lo pasé, pero me puse muy nerviosa. Che, amigo, qué bien. Ya estoy acá con mis compras. Qué copado el chabón este, eh. Elegimos bien. Elegí bien a la persona. Era el 25. Era eso. Era el 25 nada más. Me puse muy nerviosa. Empecé a chivar. Me puse bordó. Un papelón. Pero bueno, nada, gente. Hasta acá llegamos. Ese fue el vlog de hoy que les puedo ofrecer. Nos vemos mañana. Muchas gracias por ver. Acordate de suscribirte. Acordate de comprar tu camperita o pantalón. Keyframe. Nos vemos, gente. Gracias por ver.